la historia miro la pista cubierta de acerrín fresco miro la luna medio oculta por la clayaboya del área de las comidas acabo de acordarme de una historia digo es una historia inventada o una verdadera pregunta ella verdadera contestó eso espero rubí se recarga en los barrotes los ojos guardan la pedía luna de la misma manera que un estanque guarda las estrellas había una vez una elefantita bebé comienzo era despierta valiosa y necesitaba ir a un lugar llamado zoológico que es un zoológico un zoológico rubí es un lugar donde los humanos nos hacen una compasión un buen zoológico es un lugar donde los humanos cuidan a los animales y los mantienen a salvo y seguros y la elefantita bebé logró llegar al zoológico pregunta rubí con su suavidad no respondo de inmediato sí digo al fin y cómo llegó allá sigue ella tenía un amigo digo un amigo que hizo una promesa cómo se trata mucho pero al final rubí vuelve a dormirse y van asegura bob entre bosteceos eso es que dijiste del zoológico cómo vas a lograrlo de repente siento como si pudiera dormir mil días no lo sé confieso ya se te ocurrirá algo dice va confiado y su voz se va perdiendo mientras se cierran sus ojos y qué pasa si no preguntó bob ya está dormido sus patitas pintadas el del rojo descansan y sé que en sus sueños se está corriendo recuerdos bob y rubí están dormidos no dormidos pienso en la promesa que se hice a estela y en los cuadros que él he pintado a rubí y recuerdo lo recuerdo todo lo que hicieron estaban los aferrados a mi madre y mi hermana y yo cuando los humanos la mataron dispararon a mi padre y cortaron las manos y las patas y las cabezas algo más para comprar hay una tienda barretada y polverienta cerca de mi jaula ahí venden un cintero hasta hecho con mano de un gorila otro iván cuando llega la mañana en el estacionamiento brilla con el rocío veo anuncio de la autopista ahí estoy iván el único el incomparable el único y sin parar bañado por la luz rosa del amanecer me veo tan feroz en el seno funcionario de los puños apretados me veo igual que mi padre el día que vinieron los humanos supongo que soy el tipo pacífico miro la vida pasar y pienso en siestas en plátanos y pistas recubiertas en yogur pero en mi interior hay otro iván oculto él podría arrancarle el brazo o una pierna a un hombre adulto al instante él toma a una serpiente probar el aire con su lengua y podría sabotear a la venganza él es el iván del anuncio miró iván el único el incomparable el único y sin parar a la desvanea imagen de estela y recordó a george y a max en sus escaleras pegando el dibujo que rubí para atraer nuevos visitantes al centro comercial gran circo con galería de videojuegos en la salida 8 recuerdo la historia que rubí contó esa era la que los humanos de la aldea la rescataron oigo la voz bondadosa y sabia de estela los humanos consiguen sorprendernos a veces me miro los dedos cubiertos de pintura roja del color de la sangre y sé que cumpliré mi promesa días durante el día espero la noche pinto me preocupo cuando max saca rubí de la pista ahora siempre lleva consigo el gráfico no lo usa no le hace falta que lo haga rubí ya no se resiste hace lo que sea que max le pida noches cierro los ojos y hundo los dedos en la pintura cuando termino con una hoja de papel la hago a un lado para que se saque seque es tan pequeña una hoja de papel y veo a necesitar tantas paso a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente es un repasque gigantesco y estoy haciendo las piezas una por una por la mañana el piso de mis dominios está cubierto de dibujos los escondo debajo de mi alberca de agua sucia antes de que max los llegue a ver no quiero que vean la parar la tienda de regalos para venderse a 20 dólares cada uno 25 si están enmarcados estos cuadros son para rubí todos y cada uno de ellos un proyecto hoy iván me pregunté rubí una mañana cuando estoy tratando de tomar una siesta porque está siempre tan solemnity durante el día he estado trabajando en un proyecto por las noches le respondo que es un proyecto es unas cosas es un cuadro un cuadro para ti en realidad le digo rubí se complicidad puedo verlo todavía no rubí se toca la pata y tiene atada toma aire iván tengo que estar en las funciones de hoy con max me tomó que sí lo lamento rubí rubí hunde la trompa en cubierta de agua está bien dice ya sabía la respuesta algo no está bien es de noche otra vez y todos duermen miro al cuadro que debo de pintar uno de los docenas está marchado el papel desgarrado es un borrón sucio lo dejo junto a los demás que trapizan mi suelo los colores no son actuados para las formas que ven raras no se parece a nada no es lo que estoy tratando de crear no es no sé sé que se suponía que debe de ser no está bien y no sé por qué al lado del estacionamiento del anuncio proclama como siempre visiten el centro comercial gran circo en la salida 8 con galería de videojuegos hogar de iván el único y incomparable el único sin parar el poderoso gorila de espalda pateada si pudiera usar las palabras humanas para decir lo que necesito decir las cosas serían tan sencillas en lugar de eso tengo mis francos de pinturas y mis papeles rotos suspiro las puntas de mis dedos resplandecen como las flores en la selva lo intento de nuevo lo intento de nuevo Gracias.